Vamos a ir ahí. Estrellita no te vayas de mi lado Estrellita quédate un poquito más Siempre fuiste el lucerito en mi camino Y es preciso como nunca tu señal Esa luz que ha iluminado mis cantares Esa luz que ha sido lámpara en mi andar Que me dio felicidad esta querida Y el amor porque la vida sin amor no es vida ya Y en el agua de marcharse la que un día Juro que se moriría si la dejara de amar El frío cruel, la soledad Hace golpear su corazón Alúmbrala con esa luz Que enciende llamas que no te apagas Alúmbrala con esa luz Que enciende llamas que hay ¡Ey, ey, 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 ey! Petrullita, luz y fuego de mi vida De mal en sus corazones te canta Humedece su pañuelo con el beso Que nos dimos frente al río como altar Solamente yo te pido que le digas Que no vuales, que es peligroso volar Ravilanes del camino, palomitas Clavanan en sus alitas, lástima dura de sal Y si vuelves buscando mi amor eterno Que ya era solo y enfermo y un lamento me encanta El frío cruel, la soledad Han de golpear su corazón Alúmbrala con esa luz Que enciende llama que no se apaga jamás Alúmbrala con esa luz Que enciende llama que no se apaga jamás Alúmbrala con esa luz Que enciende llama que no se apaga jamás Más Más Más